¿Qué es el gobernador Miguel Barbosa? Pero el recordar que usted, gobernador, confía en nosotros, nos motiva a dar pasos de gigante sin mirar atrás y superar todo obstáculo para llevar el nombre de Puebla a lo más alto del podio. Refrendo nuestro compromiso por vestir a Puebla de los metales más preciados, dando lo mejor de nosotros en cada contienda. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.